Música Abejorral, eres cuna de grandes hombres Señorial, con montañas, ríos y montes Hoy yo tengo el orgullo de haber nacido En la tierra más linda que he conocido En la tierra más linda que he conocido Música Abejorral, eres cuna de grandes hombres Señorial, con montañas, ríos y montes Hoy yo tengo el orgullo de haber nacido En la tierra más linda que he conocido En la tierra más linda que he conocido Por tus calles vagaba cuando era niño Cantándole a sus gentes que ya se han ido Hoy que regreso a ti con más cariño Dios bendiga la tierra donde he nacido Dios bendiga la tierra donde he nacido Por tus calles vagaba cuando era niño Cantándole a tus gentes que ya se han ido Hoy que regreso a ti con más cariño Dios bendiga la tierra donde he nacido Dios bendiga la tierra donde he nacido Dios bendiga la tierra donde he nacido Dios bendiga la tierra donde he nacido